¡Ey! Muy buenas las tengan todos mis enemigos, estamos en un nuevo video de Terraria Hoy miércoles mitad de semana en el cual, ya saben, les voy a subir otra vez dos videos de Terraria Lo cual vamos a hacer algo suuuper cabrón, no Vamos a matar como dije en el capítulo anterior a la ribabosa Ya tenemos para hacer su crafteo, si no mal bien me equivoco ni recuerdo Y les voy a decir todo lo que ya hice y deshice Total, ya me llegan más NPC, esta espada la conseguí gracias a de que Gracias a de que el pinche viajero la vende y tiene 16 daño y está larguita Como mi polla Bueno, para eso vamos a instar oro, más oro y rubí y... Y si, estuve farmeé y farmeé gel No sé cuánto tiempo estuve farmeando y farmeando y farmeando gel Es un chingo, pero vamos a hacer un chingo de oro Del oro vamos a hacer una maldita corona, que es esa la corona De la corona nos vamos hasta abajo y... ¿Dónde va a aparecer? ¿Dónde va a aparecer? ¿Necesitamos otra? ¿Algo más? ¿Algo más que eso? La corona de oro más... Más esto, nos falta algo, yo sé que nos falta algo Esto tampoco sé cómo poderlo invocar wey, necesito 10 harapos No mames, algo me falta, algo me falta Déjame investigar la de la pinche... Esta va a ser igualmente... A este mundo... No, no, ya no le hemos hecho nada, el pinche pescador sigue igual ahí De idiota, lo que tenemos que ir también ahorita Es directamente a la parte del... ¿Cómo se llama? Estoy investigado por internet así que se me ven paradito como idiota A la parte de la selva ahorita vamos a ir... Ahorita vamos a ir rey... Babosa... Terraria... ¿Por qué no estoy preparado? Ya ves, cómo soy... Cómo soy de... Maldito... ¿Cómo se le dice? Ay, cabrón... Lárgate la chingada Cómo soy de improvisada A ver, ya no ocupamos esto Bueno, lo que sí, vamos a ocupar los corazones Si no, ya no los vayan a tirar Bloque de caramelo Yo para qué chingados quiero un bloque de caramelo Car... Caramelo Ah, pinche baboso Habla bien, pinche filler Ah, ya sé que nos falta Ya sé que nos falta Qué pendejo estoy Qué pendejo estoy Era lo único que nos faltaba Ir a un altar Sí, a un altar endemoniado De esos pinches Altares endemoniados Ah, por... Sí, no, ya sé qué vamos a hacer Ahorita que estamos a tiempo A ver, dónde está, dónde está, dónde está Vamos a también... A ver, qué hora es, qué hora es, qué hora es Mierda, no tengo ningún maldito reloj aquí Vamos a hacer también un maldito reloj de mientras Porque tengo el ojo de Cazulu Que me salió uno de los cofres Cristal y lingote de hierro de plomo Cristal es esto El cristal lo convertimos aquí Cristal No necesitamos tanto Dejamos esto De aquí vamos acá Sacamos el lingote Plomo Plomo Y no tenemos plomo Aquí está el plomo Plomo y madera Perfecto, ya tenemos todo ¿Dónde está plomo? El plomo, como les dije Sirve mucho como hierro Vamos a estas cosas A la cerrería En la cerrería Hacemos el... Santísimo Ahí voy, si cabe No, no cabe aquí Y aquí arriba si cabe Ve Ah, sí Podemos matar al... Híjate Fíjense, fíjense Aquí, ¿dónde está el ojo? ¿Dónde está el maldito? Acá, está acá En los... No me acordaba que en los cofres De abajo Le sale el ojo sospechoso No me acordaba para nada También necesitamos arcilla Tenemos seis de arcilla Vamos a convertirlo en un recipiente Y al poner recipiente El recipiente Ponerlo arriba de aquí Se hace una alquimia Aunque para la alquimia Nos va a faltar nada más Y nada menos que una maldita cosa ¿Dónde están mis cosas? Agarramos las botellas Vamos a la zona más cercana Donde hay agua Ya, como acá abajo hay agua Vamos para acá abajo Vámonos, pinche reno Soy Siler Es Siler, la reina Siler, la reina Qué pendejoso estoy, güey Aquí está Llenamos las botellas Todas las botellas que tengo en las ballenas Ya no tengo muchas ¡Ah, se es! ¡La verga! Lo malo es que no se estanqueen Aquí, idiota estoy A ver, ahora sí Si nos vamos a la parte de esta Ya salen más pociones Como esta, la regeneración Que es Resplandor Diurno Con champiñones Agarramos Resplandor Diurno Que viene siendo Que creo que no tengo Creo que inútilmente la he tirado Que idiota Estoy allá ¡Ah, güey! A ver, equipate Equipate esto ¿Dónde está el Resplandor Diurno? ¿Dónde está? Ah, sí, he estado jugando Fuera de cámara Consiguiendo las cosas Que quería Sí, me he costado mucho Ir por cosas No tengo Resplandor Diurno Pero así Es el Resplandor Diurno Y de champiñón De champiñón agarramos nuestras cosas Vamos a la parte donde tenemos esto Y hacemos las... Esto Ya también podemos hacer de la otra poción Pero ya me las acabé ¡Qué pendejo! Ya me acabé el de Diurno ¡Qué idiota, Siler! ¡Qué idiota estás, papu! ¡Ay, Dios, papu! ¡Hola, papu! Como les dije Para hacer esto Necesitamos 99 de gel Más la corona de oro Que la corona de oro Se hacen con... ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con cuántos? ¿Con cuántos? Con 30 lingotes de oro Más el rubí Y ya Así de fácil Nomás vamos al altar Y también con este El ojo sospechoso Se hace Con 6 Con 6 Lentes Esos lentes los consiguen Con los Con los pinches monstruitos Que salen en la noche Esos ojos Ellos los... Con ellos lo consiguen Todo esta cosa Perfecto A ver ¿Qué más vamos a ocupar? Vamos a dejar ¿Qué vamos a dar de esto? Ya tenemos Todo completo Para matarlo Al... ¿Qué razón? No, primero vamos a matar Al ojo de Cazulu Al ojo de Cazulu Lo cual Si nos da tiempo Nos alcanza a dar tiempo Que yo creo que sí Vamos a hacer una pinche... Ah, no Es que necesito hacer algo Bueno, si tenemos tiempo ¿De qué tenemos? Lo tenemos No me acordaba Porque... Porque tenemos mucho tiempo A ver El de rubí ¿Cuánto tiene de daño? 6 de da... Ay, wey Necesitamos un arma a distancia Tiene rubí 21 de daño Por magia 7 de maná Pero necesitamos 8 rubíes Ah, wey Wey Tenemos mucho rubí Tenemos un chingo de rubí Más lingotes de oro Tenemos un chingo de oro Y también tenemos aquí De estrellas fugaces Vamos, hacemos esto Y hacemos estrellas fugaces Estas cristales de maná Lo cual nos va a dar maná Todo completo Así que vamos a tener Todo el maná Completo Si no mal me equivoco Ni recuerdo, eh Es lo chingo de este juego Ya conseguimos la gran mayoría De las cosas Y ya no más por andar Farmeando y farmeando A cada ratito He estado jugando este juego Pero para farmear Nada más Y vean todo lo que he conseguido Ya Tengo buenas cosas A distancia ¿Qué otra cosa hay distancia? Pero puede ser que vayamos A la selva Pero para el siguiente capítulo Ahorita vamos a matar Dos pinches jefes No, no Bueno, no Creo que sí dos jefes Porque ya quiere aparecer uno Ese letrero que vieron 7 es una presencia maligna Que te observa Es el ojo de Cazulu Sí Es el mismísimo cabrón ese Pero gracias a de que Se puede invocar solo Solito se puede invocar ¿Cómo? Pues Van a ver Van a ver Ah sí Tenemos ya la Alfombrita Me encontré con una pirámide La pirámide estaba Media escondidísima, eh Media escondidísima Estaba la maldita pirámide Total Vamos a hacerlos Un para arriba ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Ay Dios mío Dios mío Se invocó solo el hijo de su puta madre Pero lo sabía Ven, 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 ven Qué bueno que tenemos esta cosa Ay güey Bueno, no tanto nos conviene Pero pinche ojo de Cazulu Ya se nos invocó solo Cabrón Ya lo sabía que se necesita invocar solo Así es este cabrón Vámonos Vámonos Ay qué buena Y ya nos va Ahora nos dan tipo valles Cada vez que De regeneración de maná De lo que nos suelta Son Son como vallas Vallas No de vallas, vallas No De la fruta Vaya Y la otra es Un caramelo Que viene siendo de vida Sí Ha sido fácil Está chingado La neta De eso de Navidad Aquí en Terraria Te lo pone en tipo especial Bueno, más bien Te lo pone en especial A ver con la puta espalda ¿Cuánto lo daña con la espalda? Espada Güey Espada No espalda Ya se va a convertir Eso sí se lo digo Ya se va a convertir el perro Perro Conviértese Conviértase 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 perro A ver cuánto daño me hace No mames No güey Nada de daño nos hace el güey Ven hijo de tu puta madre Ven, 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 ven No Te quiero Te quiero frente a frente papu Bueno, aquí va a ser una maldita Vamos a ma... Ay güey Ay, una plataforma para matarlos Imagínense Pero no Me tiene que salir a lo yolo Este cabrón No es bueno que nos va a dar lingotes de carmes Sí Aunque lo tenemos que combinar Para hacer cosas Creo que ya podemos hacer un Algo Creo que la espada ya la podemos hacer Que la par de carnicera O algo así Creo que sí Ya podemos hacer una espada chingona Vámonos Carmes ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? La de carmes Vámonos a la casita A ver, ven papu Que te ocupo Vámonos Que bueno que puedo volar bien rapidísimo Y irme a zona tras zona Rapidísimo A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Aquí está carmes Sí Ah cabrón Verguero de carmes Sí Vamos a hacer tanto la Ah cabrón La de pescar O su espada Vamos a hacer su espada ¿Por qué? Porque daño un verguero Un verguerizo De 16 a 22 22 Es mejor 22 Para hacer su armadura O cualquier cosa Necesitamos nada más Y nada menos Que Ah sus escamos O algo así Del cerebro de Katsulu Sí, pero ni está Ah, pero eso va a ser más adelante Cuando podamos hacer eso No es tan fácil como ustedes creen Terraria no es tan fácil, eh Ustedes creen que está fácil Que tu mamá es mi mamá No sé qué tanta mierda me dicen por ahí Ah, no sé qué En los comentarios estaban chingando Que me apure No sé qué En apurarme de qué Pero déjenme Déjenme jugar tranquilo cabrones Ay, otro regal Otro regarrete Vamos a quitarnos toda la maldita armadura Bueno, vamos a intercambiarnos la cesta por esta Que supone que la de arriba Es la de decoración Bueno, la de abajo ¿Cuatro? ¿Por qué cuatro de defensa? ¿Qué me está dando la defensa? Ah, ya vi Esto me está dando la defensa Esto no Bueno Vamos a matar así a A este güey Al rey Vamos a donde apareció ¿Dónde apareció? ¿Dónde apareció? Ay, aquí apareció muy cerca, sí Ahora sí a por fin apareció cerca Pero sí vamos a matar el slime así ¿Por qué? Porque yo lo swag Porque yo lo Quítense la verga, puñeta Lo bueno que tenemos esta cosa Su puta madre no daña mucho, eh No daña nada del perro Lo bueno del rey babosa Es que lo podemos invocar Cualquier pinche tipo de hora Ya sea en la mañana Tanto en la noche Se puede invocar al rey babosa Ese es el único Este es el único Este es el único Eh, monstruos que se pueden invocar En la noche En la mañana Y en la noche Alternativamente ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así lo hicieron Don Terraria El señor de Terraria Relochic O no sé quién es El señor Terraria Así lo hizo Vamos a utilizar Ya mi tunche espada A ver A ver ¡Otro regalo! ¡Ay, cabrón! ¿Qué soltó? ¡Chinga tu madre! Me va a matar el perro ¡Qué vergas! Me va a andar matando ¡Ay, qué bueno que tenemos más! Tenemos más ¡Ay! ¿Gancho qué? Gancho, gancho, gancho Nos dejó una petera Que la de ninja Con su gancho A ver Hay que abrir los regalos Cayeta azucarada Y bloque de pina ¿Bloque de pina? ¿Cómo que bloque de pina? ¿Qué es eso de bloque de pina o qué? A ver Bloque de pina No sé A ver ¡Ay! O sea que hay Hay tipos de cofres Muchos estábamos aprendiendo De que ¿Por qué nos dan todo eso? Es normal No mames Caramelo Bloque de pina Más bloque de pina Más bloque de caramelo Galleta azucarada La galleta azucarada Sí es buena A ver Eso de verde ¿Qué nos dan? Anaís ¡Ay! Son como shurikens Las shurikens Las shurikens A su puta madre Qué buen daño les hace Son como galletitas Qué bonito Qué bonito Qué bonito es Halloween aquí Qué bonito es Halloween Aquí yo te estoy Más cofres Hay que hacer un abrir A un abrir regalos Creo que voy a hacer un abrir regalos Voy a conseguir un pinche Un chingo de regalos Y le voy a hacer un abrir regalos En terraria ¿Por qué? Porque yo los A ver A ver Que nos dan Quibro Que de caramelo Alas de reno Alas Ah no Astas Ya estaba asustado Alas No mames tan rápido Alas Ah cabrón Ya estaba emocionadísimo De que ya nos dieron unas alas Imagínate pensando Terraria con alas No Es una Es una pinche ventaja Bien cabronsísima Nene Pese a que nos deben llegar Ahorita Nadie Hasta matar a No me acuerdo a quien Tenemos que matar Para que nos llegue otro N Fucking PC Bueno también hay que dejar este Esto ocupamos aquí Esto aquí Aunque esto Estrictamente no va aquí Esto aquí Esto lo tiramos Esto Es más de aquí Si porque Te dan No se que tantas mejoras Y Cosas varias O sea Objetos como este Y esto van aquí Y los Estos acá ¿Dónde dije que está la selva? Aún así ya vamos a acabar Casi el capítulo Pero donde chingado está la maldita No quiero morirme todavía Pero La selva Está No Está del Lado contrario Si aquí está la selva Esta parte es la selva Si tenemos que ir a la selva Si o si Tenemos que ir Si a tu madre wey ¿Por qué? Fácilmente Porque necesitamos Aguijón Aguijón No se que tantos Para hacernos una espada mejor Y algo mejor Para ir a matar Al Deboramundos Y al cerrado de Katsulo Al Deboramundos Necesito hacer otro mundo Hasta que me toque Ay wey La Adriada Ah Tenía que llegar la Adriada En cuanto mataba el ojo Al La babosa Yo creo Ya no me acuerdo Es que no me acuerdo mucho De los NPCs Si no aprendió cada quien Como llega Respectivamente Si se cuáles son los primeros Los iniciales Son del demolador El ropero El tipo ropero O algo así No el ropero no Es el que te vende La caña Aparte Y el guía Esos si son los principales Si si Simidísimo Y aquí encontré Por aquí encontré La maldita cueva Bueno La pirámide Eso si tarde Un buen rato Van a preguntar Ziller Que es esa pinche hierba Esta hierba Necesitan que se Que El mundo Este en modo En modo De uno de los eventos Especiales Que hay Tanto en la luna Llena Para que le suelte Su maldita A raíz O como se llama Ay wey Ya me acuerdo Sus semillas Si no No se las suelta Las semillas Es así de Pinche sencillo Y cabrón Lo bueno que tenemos Para hacer antorchas Hasta morirnos Wey No Que chingón Es lo que Más necesitaba Antorcha Ya llegamos a la Maldita selva A ver Por donde nos vamos A ver por aquí Veo un buen lugar Para irnos por aquí Bueno Eso creo Bueno Eso creía yo Por aquí no es Por aquí no es Vámonos para arriba Es por otro Por otro lado Se entra A ver Esta cosa como me caga Esta cosa Atrapadora 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 Abusadora Abusadora Bendita sea la hora En que te encontré Si necesitamos El Necesitamos La espada De la selva Y algo más Para poder derrotar A los otros jefes Que nos siguen Porque si no No nos matamos Ni de puto chista Puros putazos Ya que pendeos Están las pirañas Don pirañas Están bien Pinches estúpidas Ah puta madre Como me cagan Los murcielagos No ponen Que salen De puta noche Ni madre Terraria Es contra De la física Del mundo Si Está en contra Del mundo Yo creo Porque todo sucede aquí Bueno También Minecraft 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 es donde sucede Más pendejadas Que nada Pendejadas Que ya no he jugado Minecraft Minecraft Ya no he jugado Minecraft Hace un chingo De tiempo Muchísimo tiempo Que no juego Hay un cofre El errete Aquí está Aquí hay un errete Huevos Que bueno que nos dieron Un errete De más por si acaso Que luego se me pierde Uno Y pa' qué quiero Pa' qué chingados Quiero Vámonos Aquí hay oro Ahorita no necesitamos Hora Porque tenemos Un Un vergerísimo De oro Ah Ya me atrope Ya me atrope Lo culero Del principio Es que tienes que Rellenar cada Partecita Con antocha Si no Ah ya después Va a ser un pedísimo Cuando ya esté En harmón De esta cosa Pedo Don pedo 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 Don pedo Ahí vienes Tú otra vez Pinche atrapadora Así que nos va a costar Un poco de rato Empezar a Encontrar todas las cosas Que necesitamos aquí Ah huevo Lo bueno que tenemos Buena armadura Porque la armadura Si me la hice En fuera de cámaras Porque ya necesitaba Una Aguijón Aguijón Ya te damos Una de aguijón Creo que voy a estar Farmeándole poco a poco A la siguiente Siguiente también Venimos a A la selva Porque necesitamos Un chingo de aguijón Como les acabo de decir Necesitamos aguijón Para irnos Contra el cerebro De Katsulu Y del cerebro de Katsulu Con el de Boramundos O que ya matamos A dos jefes Que ni 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 siquiera Quería matar A dos jefes Pero Como se me presentó La oportunidad Pues hay que Hay que derrotarlos Necesitamos Estas Estas por si acaso Por si acaso Necesitamos hacer Una de las Esas pinches Trampitas Y todo eso Con vida Para que nos regenere Contra los Jefes principales Del juego La buena que tenemos Eso y no nos Parta Unos de slime A huevo Una de slime Lo malo es que no vieron Que me dieron ya Una de Una de tiburón Hace muy Nunca me había tocado Una Estatua de tiburón Hasta apenas Hoy en día Me tocó una de tiburón No sé como Por qué Pero está chingona Ahí vienes Ahí vienes Ay Ay que bueno Que tengo toda la vida Con este cabrón Ese Ah También nos falta Esta vieja Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Que ya Aquí lo dejamos Porque nos vemos Ya ustedes saben Que nos vamos a ver El maldito viernes Ven hijo de tu puta madre Pinche avispón de mierda Aguijón Lo bueno que nos da Un buen de agujones Puta madre No me gustan las bajadas Así Porque están bien macabras Estas putas A ver Ah Hay un verguero A la verga ¿Qué es esto? A huevo A las botas de Hermes A huevo Pero bueno mis cilindros Espero que les haya gustado Mucho este video Que lo compartas Que les den like Y De más que más Si eres nuevo en el canal Que te suscribas Compártelo La neta Si me ayudan A compartírselo Los voy a amar Toda la puta vida ¿Qué quieres hijo De tu puta madre? Ahora sí mis cilindros Nos vemos Hasta el próximo video Adiós Adiós